Sobre el patio bonito, sobre el pirámide oliva, sobre el final de los cruces, un pajarito blanco, sobre el barrio de Estepo, sobre el San Victorino y sobre el Teosaquillo, un pajarito blanco, un pajarito blanco. Y tú de ti, mi corazón es un volador, tan solante me apagicen, cielo santo, tan solante me apagicen, cielo santo, tan solante me apagicen, dulce viento, y tú de ti, mi corazón es un bombero, tan solante me apagicen, un pajarito blanco, un pajarito blanco. Sobre el mar, suelta el bar, mi boca, mi boca, mi boca En su alma, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida Con tu cariño, con tu cariño Sobre la cantularia, su bella, su bella, su hijo, chica Con la luna y el dorado Sobre el mar, su bella, su bella, su malo Sobre el mar, su bella, su bella, su bella